¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo. Yo soy Talent Crazy y vamos a liarlo un poco en las rankings. En esta partida de ping voy a algo mejor que en la anterior. Bien, bien. Mis compañeros qué nivel tienen, tío. Son bronce todavía. Ok, let's go. Un sitio algo arriesgado, compañero. Pero bueno, si tienes iniciativa propia me sirve más que los otros que se desconectan cuando mueren. Así que venga, al lío. Se premia poco el abandonar partida en bronce. Porque como no te quitan puntos cuando inicias partida, la peña suele abandonar bastante, tío. Así que... Not bad, loquete. Not bad, loquete. Déjame bajar aquí, hombre. Eso. Dame arma, porfa. Gracias. No hay nadie por aquí cerca, ¿no? Un poco extraño. Un poco rarillo, la verdad. Te dejo lutear ahí de chill. Me piro yo aquí con el azul, si me lo permite. No tenemos todavía para comprar nada, ¿no? No. Pues vamos a coger la altura entonces por esta esquina. Y lo vamos gestionando un poco como podamos. Necesito algo para medias largas distancias, tío. Un francotirador me vendría muy bien. Lo que parece ser que no hay, pero por ningún sitio. No está mal el paquete que me ha tocado, ¿eh? No está mal, no está mal, no está mal, loco. Silencio mortal. Uh, qué rico. Uh, qué rico para salvaros los compis luego. Aquí arriba, ¿qué tal de luz? ¿Cómo vamos? Dame un franco. Eh, no sé qué me renta más, ¿eh? Taja SWAT. Tenemos el medio revivir ese. Yo quiero la paranoia, tío. Paranoia por ningún lado, ¿no? No. Vale. Le marcamos esto aquí a los compis. Esta es mejor que la que llevo. Ahora llevo. Ok, estamos bien, tú. Acabo de ver que el cenutrio de mi compañero no ha cogido el bounty, tío. Ya me jodería. Si he venido aquí por eso. Si me das el dinero, compro. Dame más. Toma. Mongolo. Pa' ti. Estoy viendo que tú no me lo vas a soltar. Pedazo de desconfiado. Me están siguiendo y estoy ya a dos líneas, ¿eh, bro? Me das un poquito de miedo, compañero. Hay que tener cuidado con los francotiradores y esas cositas, ¿eh? Me voy a enchufar esto. ¡Vienen! ¡Vienen, vienen, vienen, vienen! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! Vale. Pues en principio me ha asustado bastante, pero no son. Buah, chaval. Señal del nivel 3. Cagada, ¿eh, bro? Los tengo encima, tío. Los tengo encima. Voy a tirar yo el mío de respuesta. Y vamos a gestionarlo un poco como podamos, tú. ¡Ostras! Se están cepillando a mis compañeros, tío. No te podría estar yo creyendo, tío. A ver. Tú revives. O sea, yo revivo y tú proteges puerta, ¿eh? Cuidadito. Vale. Vamos arriba, compa. Nos situamos en condiciones y aquí nos quedamos, ¿eh? Sin prisas, tú. Chill, chill, chill. Están por ese lado, ¿eh? Vale. Ha desaparecido la alarma. Entiendo que solamente venía ese a lo yolo a ver si me podía matar. Pero va a ser que no, compañero. La kill no me la he quedado yo, pero me sirve igual. Está bien. Vale. En principio me salvo, ¿eh? El problema es que viene la zona, chaval. Así que o corremos o corremos. Nos están disparando con francotiradores, ¿eh? Cuidadito, loco. Vale. A la zona llegamos bien. No hace falta que pillemos ningún vehículo ni cosas raras. Así que... Guay. Problema. Mierda. Mierda. Vale, muchachos. Los tenemos delante. Los tenemos delante, tío. No te puedo creer, compañero. Eres un pedazo de cenutrio, bro. Y encima viene la zona aquí calentando que flipas. Me voy a tirar el silencio mortal y pa'lante. Nos asfixiamos, ¿eh, bro? Te lo confirmo ya, bro. Let's go. Línea recta y no tengo pa' curarme, tío. Nada, nos vamos a morir todos, tío. Mala elección, muchachos. No debí revivirlo y debí irme tal cual de una. Por lo menos no hemos dado puntos. Joder. Vale, de momento estamos todos en el gulag. Vamos a saludarlo. Se supone que cuando te agachas el otro te ve, tío. Pero bueno. Vale, él tiene la cosita aquella. Pero yo tengo esta. Hola. Toma, cógemela. Que se me ha caído. Ok. ¡Oh! ¡Hasta luego, Maricarmen! Vaya tela, bro. Qué humillada, bro. No tengo dinero para comprar al compa. Y mi compañero vivo está por allí solo. No voy a morir por zona otra vez, ¿eh? Así que lo siento, tío. Y además, mira, se muere y todo. La mejor jugada sería ratear a saco en el punto más lejano y conseguir dinero. Y ya. Vale. Hay un montón de explosiones ahí. Con lo cual, fuera. Nos vamos a situar aquí arriba. Y por favor, crucemos los dedos para que haya una caja y dinero, bro. No pido gran cosa, tío. Vale. La tienda está sin usar. Me quiero poner todas las placas. Tengo ya para aquí las justas y suficientes. Vale. Eh... Ok. Vale. Más dinerito sensor. Me sirve. Vale. No tengo... No tengo chicha suficiente, ¿verdad? Y por aquí el loot está un poco jodidillo. Bastante, bastante jodidillo. Bueno... En peores nos hemos visto, tú. Voy a pillar la altura y voy a intentar ir a alguna casita. Vale. Muchachotes. Eh... Nada. Tengo dinero ya, aunque sea para uno, tío. Voy a intentar revivirlo aquí y avanzar poco a poco con el camión. Y sobre todo aguantar posición, tío. Porque ahora mismo el juego va más de posicionar que de andar matando, tío. Vale. Esa mierda ha hecho un ruido que flipas, eh. O sea, me tienen que estar viendo, pero vamos. 100%, bro. Y más si me engancho yo ahora aquí el camión y me pongo a hacer el guay. Flipas. Flipas, flipas, flipas. La zona que tal, tío. La zona perfecta para irme a esa casita, tío. Venga, va. Vente, compa. Rápido. Fast and Furious. No debería haber nadie, eh. Aunque es un sitio muy, 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 muy goloso, tío. Y de hecho yo pensaba que iba a haber cobertura y no hay una pedazo de mierda. Chao. Me voy a morir, tío. No te puedo creer. No te puedo creer. Para, 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 para. Chill, chill. Uh. Lo he pasado bastante regular, eh. No te voy a engañar, amigo. Hola. Mi compañero entra aquí como Pedrito por su casa, loco. No me pongo esta mierda. ¿Y lo otro qué es, tío? No sé, bro. Me he quedado con esto. Que no estoy mal. Que, por cierto, esto es lo que he dicho al principio. La gente abandona, tío. Me da una rabia tremenda. Porque lo hubiese podido revivir. Estoy por irme al barco, eh. Y no lo digo de broma, tío. Nos podíamos ir, bro. Let's go. En principio no veo a nadie allí, tío. Debería ser una zona más o menos tranquila. Podría enganchar la barca, pero no... No creo yo que sea lo más propicio. 40 puntos llevamos ya. Me están disparando, eh. Me están disparando, bro. Así que vamos a dejarnos de tonterías. Vale, estamos en zona. Se puede subir, ¿no? Sí. Pues sin prisas tú. Pero sin pausas tampoco, eh. Aquí yo creo que te puede quedar tiradito y poquito más. What the fuck. ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué susto! Equipo aniquilado, ¿no? Sí, ha muerto de una. Vale, vale, vale. Un gulag, tío. Que me venía por aquí o algo. No sé, tío. Vale, hay gente ahí, eh. 100%. Hay people, hay people. Los he visto, bro. Venga, vámonos por aquí, anda. Vámonos para atrás. No me gusta la zona, tío. No me gusta nada, bro. Nada. Porque la zona está apretando y ahí hay gente, bro. Nos podríamos quedar debajo de ellos sin que nos vean. Pero va a ser complicadísimo. Han cogido una barca, ¿eh? Han cogido una barca aquí a mi lado, chaval. A mi lado, bro. What the fuck, bro. Ahí va la virgen, compadre. Ya nos podemos organizar aquí detrás de la pared esta, ¿eh? Si no, estamos donetes, bro. What the fuck. Mi compañero se ha pegado a la pared, chaval. En serio. ¿Tú crees que esa es la mejor jugada? Yo creo que no, ¿eh, bro? Yo creo que podríamos ir perfectamente por debajo del agua, tío. Creo, ¿eh? Vamos, no sé. Llámame loco. Llámame crazy. Vale, la zona viene. ¿Cómo lo gestionamos, bro? Voy a avanzar por debajo de la pared, ¿eh? Creo, ¿eh? Creo que es la jugada más inteligente. Creo. Vale, mi compañero acaba de palmarla ahora. Se la acaban de cepillar de una, chaval. Dame un segundo. Aquí sigo sin estar dentro de zona, bro. F. F. Mi cima no voy a poder ni salir de aquí. A no ser que vaya allí. La hemos liado, ¿eh? La hemos liado que de máscara tampoco me queda tanto, 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 ¿eh, bro? ¡Mierda! ¡Mi asfixio! Vale, en zona me voy a meter, ¿eh? Tampoco está tan, tan lejos la zona. Para, 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 para. Vale, estamos dentro. Me meto chapas y aguantamos posición, ¿eh? Un par de muertos más y triunfo, ¿eh, tío? Voy a hacer una cosa. Voy a coger distancia. Voy a coger distancia. Voy a... ¡No! ¡Me cago en la hostia que me pueda cagar, loco! Con lo bien que he tirado el ataque, tío. Que ahí va a rascar muerte seguro, tío. ¡Madre mía, madre mía!